Hola amigos, soy Yero39 y un día más estamos aquí delante del micro para todos aquellos que me oyen y ven lo que os muestro, ante todo me gusta mostrar novedades para ver lo que nos espera y hoy es un día de esos, porque como siempre hacemos de esta forma que a mi me parece casi mágica, pasamos de Ubuntu 12.04 que sabéis que estoy utilizando ahora a la 13.10 y por qué la 13.010, pues porque el motivo principal ha sido el que ha salido una versión nueva de transmisión y os voy a enseñar cuál es, viene por defecto en la 13.10, que por cierto en la 13.10 como habéis observado las aplicaciones se lanzan de esta manera tan peculiar, en la 13.10 ahora se pincha sobre el icono, se abre un menú contextual y luego hay que pulsar lanzar, no sé si eso lo acabarán cambiando para la versión definitiva pero yo creo que eso es un paso atrás, porque ralentiza la apertura de una aplicación desde el dash, pues así todas, pues como veis en la 13.10 ya viene si vemos acerca de transmisión la versión 2.80, que si comprobáis con la que tengáis vosotros pues tendréis una anterior la 13.10 os la he querido mostrar por mostraros la novedad, el funcionamiento es básicamente el mismo, aunque mejorado, pero se puede instalar mediante repositorios en la 12.10 y en la 13.04 que los repositorios solo dejaré en la descripción del vídeo, o sea no hace falta esperar a la 13.10 para tener transmisión 2.80 y ya aprovechamos y vamos a hacer un pequeño tour por la 13.10 que como veis tiene lentes para aburrir, lo han llenado de lentes y es lo que os comentaba se ve que tiene muchas utilidades pero si queréis abrir una lente, por ejemplo vamos a abrir la de chromium, se abre un menú contextual, aquí vendrá una imagen de muestra, como parecido a lo que pasa en el centro de software cuando lo abrimos y vemos más características y ahora de momento está desactivada esta lente entonces si queremos un acceso rápido a una aplicación, vamos a utilizar transmisión porque lo he puesto como ejemplo antes, pues es un clic que tenemos que hacer de más, primero pinchar sobre el icono, se abre la pantalla y luego lanzar y ya se abre la aplicación, no sé si esto lo dejarán así definitivamente pero ya veis cómo funciona y por lo demás no he notado cambios más sustanciales en lo que es la distro en detalles sigue saliendo, ya pone que es Ubuntu 13.10, ya no pone que es la 1304 actualizada los demás elementos pues son iguales a la 1304, he notado el cambio estético del icono de Mozilla Firefox el lanzador de Nautilus de carpetas pues sigue igual que la 1304, no he notado ninguna diferencia sustancial y básicamente eso, que tiene una lente nueva de Weaver para contactos y que las aplicaciones se lanzan de la forma que os he explicado y que va a haber un montón de lentes inteligentes como ellos llaman, para hacer búsquedas, pues si ahora ponemos por ejemplo, vamos a buscar México esto tiene que ser en la primera opción, en la de la casita, vamos a meter México por poner el mismo ejemplo a ver qué opciones nos da ya nos salen un montón de opciones, nos sale la información de la Wikipedia en un mapa el informe meteorológico, música, gráficos, México definition, referencia, código referente a México ya funcionan las lentes inteligentes a la perfección si por ejemplo, metemos sudo como un comando pues tenemos un montón de información todo lo referente a la palabra sudo nos sale referido en la 13.10 y estas son las novedades junto con la nueva versión de transmisión que os quería comentar pues nada más por este vídeo volvemos a la realidad, como digo yo que es la versión actual y aquí terminamos este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!